En San Borja tenemos a nuestro compañero Dean Cárdenas que nos hablará de un proceso de admisión. En tanto, a Perina Valencia en Arequipa siguen los festejos en el marco del aniversario de Arequipa que se avecina este 15 de agosto. En Iquitos, nuestro compañero Augusto Padilla nos hablará de unas importantes reliquias que han llegado a un museo. En tanto, en Jesús María abordaremos la feria del libro que continúa y ahí está Dean Cárdenas. En tanto, en Ventanilla está nuestro compañero Arturo Núñez con quien vamos a comenzar la jornada de hoy. Él nos hablará acerca del resultado, este balance importante de los operativos policiales. ¿Cómo estás Arturo? Contigo, adelante. Bien, vamos a ir primero con Dean Cárdenas, con Dean Cárdenas para hablar acerca de este proceso de admisión que se está desarrollando en Censico. Dean, contigo, muy buenos días. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Estamos en vivo y en directo. Lo que ustedes aprecian detrás mío son los padres y su expectativa en torno a sus hijos. Es cierto, han venido a postular aquí a Censico para cumplir los muchachos su sueño de tomar, de tener una carrera profesional. Y como ustedes pueden ver, son los padres, los familiares, los que están deseosos de que todo salga bien en este momento. Oscar Herrera es el director de Censico y nos habla acerca de este examen de admisión. Muy buenos días, con todos. Bienvenidos. Sí, Censico al año realiza dos procesos de admisión. Este es el segundo proceso en el semestre de 2023-2 y estamos recibiendo, pues, el día de hoy, a cerca de 2.000 postulantes a nivel nacional. ¿2.000? 2.000 postulantes a nivel nacional. Y a nivel de Lima, más de 750 postulantes. O sea, el examen se está dando simultáneamente en qué lugares o en cuántos. Trece filiales que tiene Censico a nivel nacional, incluidos el de Lima, tales como Arequipa, Trujillo, Tacna, Piura, Huancayo, Pucalpa, Iquitos, ¿no? Tacna, ¿no? Es a nivel nacional. En estos momentos ya se está a punto de iniciar el examen. Y Hernán nos va a mostrar, Hernán del Rosario, nuestro camarógrafo, parte de los equipos que los chicos eventualmente usarán si es que aprueban el examen, digamos, ¿no? Así es. Censico tiene siete carreras directamente relacionadas con el sector de la construcción, tal vez como GPS de topografía, estamos mostrando los equipos topográficos, ¿no? Tal vez como GPS, digitales, drones, ¿no? Que son usados en enseñanza de los alumnos, ¿no? Y otras carreras profesionales como laboratorio de suelos, diseño interiores, edificaciones, dibujo digital, administración de obra de construcción civil y dos carreras de saneamiento. El ámbito de la construcción realmente está en auge. Estamos viendo las construcciones por muchos lugares del país, sobre todo en Lima, y se necesitan estos profesionales. Así es. Los profesionales técnicos en lo que es construcción son muy requeridos actualmente por el mercado laboral, dado el auge, como usted lo acaba de manifestar, del boom en el sector de la construcción. Entonces, nosotros como entidad del Estado no podríamos estar, digamos, aparte de esta realidad. Y precisamente nos preocupamos cada vez más de que nuestros planes curriculares respondan a esa exigencia del mercado laboral en el sistema de construcción. Señor Herrera, sin tratar de, digamos, distraer a los chicos ni desconcentrarlos, ¿podemos ver cómo ya se preparan para el examen de admisión en una de las aulas en las que se va a desarrollar esta prueba? Claro que sí. Actualmente los alumnos están distribuidos en tres pabellones de acá de Desencico, el pabellón C, E y F, donde están, digamos, directamente ubicados o adecuadamente ubicados, ¿no es cierto? Y ellos ingresan desde las 7 de la mañana precisamente para poder acceder, digamos, a este examen. ¿Qué se les pide que traigan o qué se les pide que no traigan? Obvio, lo primero que se les pide es que traigan sus documentos de identidad nacional, ¿no? Que a veces los chicos por el temor, por el nerviosismo se olvidan y hay que tratar de absorber esos pequeños inconvenientes que tienen. Esto, por ejemplo, es un aula que está próxima a empezar su examen. Tenemos el jurado de aula que ya está dando las indicaciones previas al examen, ¿sí? Si desea podemos pasar y mostrarle. Gracias, vamos a ingresar, Carla, para que... Buenos días, buenos días. Podemos observar a los jóvenes listos para el examen. ¿Aquí hay los equipos adecuados para que esto se desarrolle, don Oscar? Sí, exactamente, las salvas que tiene la escuela son de primer nivel. Tenemos salvas, pantallas interactivas, 86 pulgadas que utilizamos acá en la escuela para que el enseñanza de aprendizaje sea realmente bien entendida por los jóvenes en cualquiera de las distintas carreras que necesitamos acá en la escuela. Yo no les quito mucho tiempo, a mí les deseo toda la suerte del mundo a todos, la verdad que sí. Y nos vamos retirando para que ustedes sigan esa concentración, que les vaya bien. Y eso es, don Oscar, la expectativa del joven que se cumpla su sueño y de que a nivel nacional dos mil chicos se hayan inscrito con la participación también importante de las mujeres. Así es, importante, muchas veces pensamos que las carreras de construcción solamente estaban orientadas para el sector masculino, pero no, SENCICO está demostrando la cantidad de alumnos que tenemos actualmente en la escuela. Acá en Lima cerca de dos mil alumnos, de lo cual es el 30% son mujeres y a nivel nacional el 33% de seis mil alumnos. Ok. Y la cantidad de postulantes actualmente de mujeres cerca del 45% total a nivel nacional. Gracias. Y con las imágenes de estos jóvenes preparándose para el examen que se inicia en minutos 9 y 30, vamos a estudios centrales deseándole otra vez toda la suerte del mundo a los muchachos. Muchas gracias, Di. Y de acá también nos sumamos a ese deseo. Mucha suerte a todos estos jóvenes que sin duda buscan labrarse un futuro mejor y qué mejor hay que hacer.